Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecerles su presencia en esta primera comparecencia de prensa de la noche electoral. Como saben, hace unos minutos se han cerrado los colegios electorales de toda España, salvo en la Comunidad Autónoma de Canarias, que lo hará aproximadamente dentro de una hora. Quiero, en primer lugar, congratularme porque la jornada electoral ha transcurrido sin ningún tipo de incidente digno de destacar. Y quiero también expresar nuestra satisfacción por la alta participación que se ha producido en el día de hoy. La mayoría de los españoles han acudido a votar con total normalidad. Mi gratitud a todas las personas que han estado trabajando todo el día en las mesas electorales, especialmente a los interventores y apoderados a los que agradezco su labor que les queda en estas últimas horas en todos los colegios electorales de España. Según estos datos, quería trasladarles, según estos datos y también según las encuestas a pie de urna que acabamos de conocer, podemos afirmar que el Partido Popular habría ganado las elecciones por una amplia mayoría. El cambio político que lidera Mariano Rajoy ha ganado esta noche en España. De confirmarse estos resultados, comenzará una nueva etapa a partir de mañana, en la que nuestro único objetivo será vencer a la crisis y al paro. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.